Despierto todas las mañanas y empiezo mi entrenamiento A veces la gente me mira de una manera extraña Pero creo hacer lo correcto, dando lo mejor de mi en cada encuentro Mi mayor anhelo es jugar en las ligas profesionales Donde el trabajo en equipo es fundamental para conseguir el éxito Gracias por ver el video